Hay vida. A nuestros familiares los asesinaron, los hicieron desaparecer, pero en estos momentos hay vida. Y eso es importante, y es importante la memoria, porque esos árboles tienen memoria. Más de 2.000 árboles nativos están siendo plantados en espacios públicos y privados en todo el país, como parte de la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado en una iniciativa denominada Árboles para la Memoria. Hoy día estamos haciendo un acto de memoria, un ejercicio de memoria colectiva respecto de lo que ocurrió en nuestro país hace 50 años. Tenemos como gobierno, como Estado, no solamente el deber, sino también el derecho de saber qué pasó. No, hasta el día de hoy todavía hay pactos de silencio de personas que saben, que tienen información, de personas que saben el paradero de muchos de los familiares que hoy día están desaparecidos, y es difícil avanzar en verdad y justicia cuando no conocemos toda la verdad. Es para una verdad que está escondida, para el negacionismo, para eso son estos árboles, para que realmente se sepa que existieron seres humanos, ellos desaparecer y asesinados. En la plaza de los tribunales, a un costado del registro civil en nuestra ciudad, se plantaron ocho árboles en el marco de este homenaje nacional. Hoy día plantamos ocho árboles, entre árboles nativos y árboles exóticos, pimientos y mioporos, que son muy conocidos acá en la región. Plantamos ocho y cada uno de ellos representa a una de las personas detenidas bajo el golpe militar. Hacer presente que nos encontramos también, detrás de nosotros se encuentra el monumento a don Julio Cabeza. Hay que recordar que él es un ejemplo de que las víctimas no necesariamente pertenecen al mundo político. Las víctimas de las dictaduras, las víctimas de la violencia de Estado. Julio Cabeza fue un abogado iquiqueño que figura como detenido desaparecido, tras una vendeta política de quien fuera fiscal militar de Iquique. Recuerdo a don Julio Cabeza que no hay que ser adversario político, no hay que estar en el mundo político, no hay que tener una ideología para ser víctima del totalitarismo y de las violencias de Estado. Marcelino Lama salió libre después de estar un año preso. En septiembre de 1974, él quedó libre. Pero en diciembre de ese mismo año, lo raptan de su casa, se lo llevan. Y es un detenido desaparecido porque desapareció en la ex aduana de Iquique. La iniciativa tuvo su hito inicial en el ex centro de detención 3 y 4 Álamos, en la comuna de San Joaquín, donde se plantaron 20 árboles de especies nativas. A lo largo de todo Chile se han hecho hitos. La primera plantación y la idea es que se pueda continuar plantando en sitios de memoria y también en espacios que se han concurrido por familiares de víctimas y víctimas de la dictadura. El proyecto se ejecutará hasta el 29 de agosto próximo a lo largo de todo el país, día previo a la conmemoración del Día Nacional e Internacional del Detenido Desaparecido. ¡Gracias! ¡Gracias!